Un hecho de intolerancia ocurrió en el corregimiento de Río Seco, donde dos conductores de vehículo público particular al parecer sostuvieron una discusión por un pasajero. En medio de la disputa, uno de los conductores apuñaló a su contrincante. La víctima fue identificada como Fernando Guerra, quien recibió una lesión en la región abdominal y posteriormente trasladó a un centro asistencial de la capital del Cesar. Este, 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 ¿a quién lo apuñaló a él? La guerra. Aquí en Espíritas, venga. Mira, pero es que está en una guerra. La boca no huele a sangre. La boca no huele a sangre. La boca, que, oye, aquí no hay más. Pero, Marito, ¿cómo es? ¿Y este cómo se llama este maricadero? ¿Qué es el maricadero? Móntalo, Manny, móntalo. Móntalo, Manny, móntalo. Móntalo, móntalo. Móntalo, móntalo, móntalo. Oye, váyanse enseguida. Sí, por eso. Vamos a sacar esto para que él se monte, para que el otro mar no esté al marco. Pero llévalo, allá se lo agarra en la clínica. Llévate eso, que se lleven esa barca, sí, que allá se lo llevan en la clínica. Por eso, pero allá en la clínica se lo llevan. ¿Quién es ese maricadero, padre? ¿Quién es el maricadero ese del otro carro? Un accidente por acá. Porque guerra está bastante grave, ya se está perdiendo sangre. Las autoridades arribaron al lugar y recopilaron elementos materiales probatorios para identificar al agresor y ponerlo a disposición de la Fiscalía por el delito de lesiones personales. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valle Rupán, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.